Buen día amigos bienvenidos a la cocina de Mayri hoy les voy a preparar un delicioso ceviche estilo Sinaloa y estos son los ingredientes que vamos a necesitar en esta ocasión sólo lo voy a preparar para mí aquí tengo una libra de camarones que la he cortado en tres son los camarones más grandes le vamos a agregar sal al gusto yo estoy utilizando sal rosada le vamos a agregar también pimienta negra y le vamos a agregar el jugo de unos cuantos limones hasta que tape los camarones para que sancoche o cocine los camarones los vamos a dejar en el refrigerador como una hora más o menos o hasta que se tornen rosaditos y bueno los camarones han estado como por una hora y media en el refrigerador y ya están listos ahora vamos a cortar los demás ingredientes le voy a agregar un tomate grande medio pepino que le voy a sacar las semillas un cuarto de cebolla morada también le voy a agregar una mitad de un chile jalapeño también le pueden agregar el chile serrano si lo quieren un poquito picante y si no les gusta picante lo pueden olvidar y le voy a agregar también un pedacito de aguacate bueno le voy a agregar un aguacate si me sale bueno y también le voy a agregar este jugo de tomate clamato y no puede faltar en este ceviche el jugo magui o también le pueden agregar salsa inglesa el jugo magui o también le voy a agregar ahora le agregamos el cilantro ahora le vamos a agregar un poquito más de sal ya saben que la sal es al gusto le voy a agregar también el jugo Maggi o la salsa inglesa el jugo Clamato y ya está listo lo podemos dejar en el refrigerador unos 15 minutos para que todos los sabores se integren lo vamos a servir con tostadas las untamos de mayonesa y las llenamos de ceviche y bueno amigos así quedan estas tostadas con ceviche estilo Sinaloa espero que se animen a hacerlas buen provecho y nos vemos pronto y nos vemos pronto y ya está listo y ya está listo y ya está listo y ya está listo